Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, dijo que la noticia sobre el análisis que realiza Estados Unidos para expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio no tiene ningún sustento legal, por lo que no cree que sea posible. Amador explicó que Estados Unidos es una potencia y puede hacer lo que quiera, pero la expulsión conllevaría una serie de obstrucciones y caminos a seguir. El CAFTA, como fue negociado, es un tratado entre una región integrada por cinco países, más República Dominicana y el gobierno de Estados Unidos. Dijo que el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, quien además resaltó que no es el fin del mundo en caso de concretarse la expulsión, pero instó a la nación norteamericana a respetar el acuerdo y mantener la posición de cumplir siempre con las leyes y ser el país número uno en democracia.